Empezando el cuarto día con nuestro terenodón y llamándolo Tukituki, porque contra un hombre más original no se me podía ocurrir. Básicamente bebiendo agua, que es lo que hago siempre, y probando nuestras habilidades contra un pobre dilofosaurio que no nos había hecho nada, me di cuenta de que sí, al otro terenodón dos dilofosaurios salvajes le estaban pegando una paliza y no puedo hacer nada para salvarlo. Salvo tomar venganza, la cual pues la verdad no me hizo sentir mejor, pero bueno, por lo menos. Luego cogí una nota de explorador de un rinoceronte y ya se me olvidó todo lo anterior como si no me pasó nada, y me puse en manos a la obra a hacer una trampa para un Argentavis, porque ya me estaba dado cuenta que las estadísticas de los terenodones me servían para viajar rápido de un lado a otro, pero en lo absoluto para construir nada. Puse la trampa encima de una montaña, ¿vale? Y como nunca había hecho una trampa para un Argentavis antes, tengo que admitir que no salió muy bien, ¿vale? Aquí lo puse agresivo, pero como podéis ver se salió, así que acabé durmiendo en nivel 8, al cual su compañero casi mata a mi terenodón y acabé llamándolo Loro. Y diréis, ¿por qué lo llamas Loro? Porque se parecía a un loro. Pero formé un poco de metal, el cual metí en su inventario para volver a base, dándome un paseíto por todo el mapa básicamente, y acordándome que no podía hacer la montura todavía, así que le puse una forja, ¿por qué no poner una forja si necesito metal? Y me acordé que tenía un Feoméa, el cual me acordé que se iba a quedar ahí. Y encontré un Triceratus de nivel 16, el cual me venía, la verdad, 116, el cual me venía, la verdad, que genial, así que me puse a hacer una trampa, la cual estuve 15 largos minutos haciendo una trampa de madera, ¿vale? Para que hagáis una idea del nivel que tengo en este juego. Y luego al final la tuve terminando de construir, le puse las rampas, llamé al Triceratus, bueno, lo llamé no, le pegué un flechazo para que viniera, y lo dormí justo con las dos últimas flechas, lo cual me pareció épico, así que maté un Trelobites para cereblarlo, y le puse vallas para que se durmiera. Luego me dio un paseíto a base, y también este Moschops, el cual solo utilicé para farmear fibra, luego lo utilicé para farmear un poco de polímero, pero... Así que maté otro Trelobites para celebrar el Tameo, y como podéis ver aquí, pues farmeé un poco de polímero orgánico, el cual luego iba a necesitar para hacer las Criopods, que son muy necesarias, porque si no, no iba a sacar a mi Triceratus de la jaula. Luego me equivoqué y le puse la montura de los Cantabys en el inventario, en vez de equipársela directamente se la puse en el inventario, y estaba mirando lo que necesitaba para hacer las Criopods. Así que me dirigí a coger metal un poco, de las forjas, que veis que al final, que no lo grabé, pero puse el metal que tenía la Argentabys en el inventario lo puse en las forjas, y ahí me di cuenta de que había puesto la montura en el inventario, no se la había equipado, y me di un paseíto, hasta que, pues básicamente no pasó nada más en el resto del día, así que espero que os haya gustado el vídeo, podéis like, suscribáis,